Esta es el baile en Fornet, es el baile en Fornet. ¿Tú crees? ¿Tú crees en la nieve? ¿Tú crees? ¿Ahí? ¿Ahí? Voy a bailar chamacas. ¿Tú crees en la rueda? Tome de buscar. ¿Tú crees en la rueda? ¿Tú crees en la rueda? ¿Tú crees? ¿A la rueda? ¿Qué pasa? miniscuido 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 miniscu Toma, toma, pero acá, mira, ven Para Dior No está, no está Papá, ven acá Acá está indicado como un poder Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Se fuiste tú Ah, pensé que estaremos. No, no estamos sola, papá. No, no. Apague un coche. Súbete, súbete. Ah, ¿cómo? Hay que buscar un coche. Papá, súbete, ¿viste? No te subís. Papá. No, papá, papá, taler. Oké, aquí de hecho, va. Sí, yo te hubiera потрiciar. E, restante inquietarios erm Union. Sí, él esta reunión. No, papá, papá. Sí, test ‫. Con la punta y salchones con la excesa en la ventana Se va a caer la gasolina pero esta muy zona Vámonos lo que duro, vámonos Se va a chuparse Yo creo que lo llamo acá Ahí es el medio Espera un poco Se va a chuparse ¡Papá! ¡Papá! ¡Aguien atrás! ¡Ayúm, thank you! ¡Aguien! 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 ¡No! 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 ¡Me morí! ¡Corre! 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 ¡Corre mamá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale! 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 ¡Pueden mover! ¡En mi situación! ¡No! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Márcame! 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 ¡El mapa! ¡El mapa! ¡El más cercano! ¡Acá! 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 ¡Estamos cerrando! ¡Allá! ¡Aquilla! ¡Vamos para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ahora sí es para allá! Ya, pues nos perdamos tiempo Nos perdamos tiempo ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, fíjate si no hay nadie! ¡Vamos! 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 Un tanque ya no lo puedo matar. ¡Vamos! 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 Sube eso Sube eso Escapar Y es mal, no me rescataste No, por Yo hemos salido Yo hemos salido